Fortnite Te juro que hago altas partidas Con la escopeta de carga Te juro que no sé cómo lo hago Pero tengo alta calidad En Fortnite, en Fortnite Te juro que tengo alta calidad Te pego un escopetazo de doscientos Y sin embargo Aunque gano cien partidas Seguida Sigo ganando hasta que no paro de jugar Te juro No sé qué me pasa cuando era manquito Cuando era manquito Todos se reían de mí Era muy malo pero ahora yo me río De ti, de ti, de ti Porque yo pego altas escopetas Fortnite 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 Te juro bro Que no sé cómo pego esto Lo que pita esto Fortnite 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 Santino Diarra O mejor dicho Brillante